Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la caja de Mimikyu Pin Collection. Esta grandiosa caja nos incluye dos sobres de Sol y Luna, uno de Destinos Enfrentados, una carta promocional de Mimikyu, el pin de coleccionista y como no, el código para vosotros. ¡Vamos allá! Ya lo tenemos todo fuera de la caja, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar tendríamos la carta promocional Sun and Moon 29 de Mimikyu. Tiene 70 de vida, Hound y Astonish como ataques. Me encanta la carta, es uno de mis Pokémon favoritos de Alola. Después tenemos el código, que básicamente lo publicaré mañana por Twitter, así que me podéis seguir por ahí. El pin de Mimikyu, está muy muy guay. Y bueno, detrás es como todo, es en dorado. Y pasamos ya a lo interesante que son los tres sobres. Empezamos por Destinos Enfrentados. A ver si nos sale un Alakazam Full Art, estaría bastante bien. Un código, tres hacia adelante y tenemos un... energía fuerte, bueno, Strong Energy. Sin Sino, un Fairy Drop, Kotoni, Solosis, un Bulabit, Kofing, Min Sino, un Gocita como Reverse. Y por último tenemos un... Omastar. No me acordaba ya de esta ilustración y está muy muy bien. Bastante oscura. Pero pasamos ya a Sol y Luna, que nos faltan muchas cartas de esta edición. Creo yo que podríamos conseguir otro Taurus GX para la colección. No estaría mal. O dos más. Pasamos cuatro hacia adelante. Y tenemos una... energía. Pasimian. Team Skull Grand. Po... eh... Po... Poison Barb. Poliwag. Dewpider. Un Nibi. Stuful. Litten. Como Reverse, un Golbat. Ha salido bastante oscura la ilustración esta. Y por último tenemos un... Gumshoes GX. Tiene 210 de vida. Search the Premises. Headbutt Bounce. Y Gumshoes Chance. Como ataque GX. Está muy muy guay. Hemos conseguido ya la primera GX de hoy. Vamos con el segundo sobre a ver si nos va igual de bien. Aunque será bastante difícil ya. Pero bueno. Código. Cuatro hacia adelante. Y tenemos una... energía. Pyukumuku. Krokrok. Energía Arcoiris. Poplio. Togedemaru. Un Sheldr. Makuhita. Firou. Un Bruxish como Reverse. Es una carta rara. Y por último tenemos un... Primarina. Normal. No está mal. Tiene 150 de vida. Disarming Voice. Y Sparkling Area como ataques. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle a like y suscribiros para más. Este domingo estaremos abriendo la lata de Volcanion EX. Y el próximo miércoles la caja de Kindra EX. Esto ha sido todo. Un saludo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!